¿Qué sirve la economía? ¿Sirve para algo o sirve simplemente para hacer previsiones equivocadas? Creemos que sirve para algo y no sirve para hacer previsiones. La primera cosa que hay que entender para apreciar la investigación económica, la labor de investigación, es que los sistemas económicos son muy complejos y entonces lo que los economistas serios, los economistas académicos que hacen investigación intentan hacer no es tanto prever el futuro, decir dónde irá España en 5 años, en 10, porque esto es muy difícil, casi imposible. Cualquier persona que diga yo soy economista, soy una persona seria y os puedo decir que ocurrirá A, B, C en un año, en dos o tres, muy probablemente o está equivocado, en buena fe pero equivocado, o no está en buena fe. ¿Qué hacemos entonces? Bueno, intentamos de entender cuáles son fundamentalmente los mecanismos de fondo que gobernan los sistemas económicos y con lo pocos que hemos entendido hasta ahora, porque repito, es algo muy complicado, intentamos de ver cuáles son no tanto las políticas y las instituciones, las leyes y los impuestos y los gastos que garantizan el éxito seguro, que esto es muy difícil y sabemos de no ser capaces de hacerlo. Bueno, intentamos de entender cuáles son las que están equivocadas, las que hacen daño, porque es más fácil ver cómo mata a un hombre que no cómo le cura el cáncer. Curar el cáncer es complicado, pero sabes por seguro que si le cierra la nariz y la boca por más de algunos minutos le vas matando, ¿ok? Y que si le haces daño a las piernas es posible que no pueda correr. Estas cosas son más fáciles que entender que no curar enfermedades complicadas. Y esto hacemos. Y esto es muy útil. Ahora, que nos escuchen, que no nos escuchen, esto es otra cuestión. Las decisiones legislativas, las decisiones fiscales, son también redistributivas, entonces hay aspectos políticos, conflictos de interés ideológico detrás de estas decisiones. Sobre estos nosotros no tenemos la cabeza de influir. Y entonces muchas veces no somos escuchados cuando decimos, mira, no es bueno hacer esto porque hace daño, no somos escuchados por razones ideológicas. A esto no le podemos hacer nada. De hecho, desde FEDEA nos recuerda muchas veces que somos unos neos liberales maldidos. Otros lados nos dicen que somos una banda de rojos comunistas. Algunos dicen que trabajamos por la UGT y otros que trabajamos por el Banco Santander. Francamente, honestamente, yo creo que trabajamos bastante honestamente para nosotros en el sentido de perseguir lo que nuestras ideas, nuestra investigación nos sugieren. Y hemos dado consejos, casi siempre negativos, es verdad, en el sentido de no es bien hacer esto. Lo hemos dado a un gobierno y al otro y hemos criticado un gobierno y el otro. Y espero que podremos tener la libertad de seguir haciéndolo. Y agradecemos los que nos ayudan a hacerlo en total independencia. Claro que sirven también los recursos. Ninguno de nosotros gana demasiado para hacer esto. Podríamos todos ganar y ganamos en otros lados. Lo que nos importa bastante es la independencia. Y creo que por el bien del país sirve tener la capacidad de darle en contra a un gobierno que sea el PSOE o que sea el PP si nos parece que está cerrando nariz y boca al país de España y en esta manera la puede ahogar. Es posible que nos equivocamos, pero por seguro no intentamos de ser gurús ni tener soluciones mágicas. Vamos paso a paso y con recetas muy concretas, con sugerencias muy concretas. Y repito, basadas todas sobre la investigación. Esto es un aspecto fundamental. Estamos abiertos a cualquier debate. De hecho, nos gusta. Si alguien tiene crítica, si alguien nos puede demostrar que hay datos, que hay evidencia, que prueban, que nos hemos equivocado, pues muy bien. Yo me he pedido disculpas y me he corregido muchas veces en mi vida porque alguien me ha hecho cambiar idea. Como decía Keynes, desde el punto de vista estamos de acuerdo con Keynes. Cuando los datos cambian, me he cambiado mi mente. ¿Qué haces, señor? Que trasladado en español es cuando los hechos cambian, yo cambio de opinión. ¿Usted qué hace, señor? Y pues esto es un poco el motto de la investigación en FEDEA y estoy muy feliz que lo vamos a seguir haciendo de esta manera.